Yo te traigo esa bomba, esa bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto Y los mejillas en Vega Baja, que gocen Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente Aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Hi everyone Shibaj Kotiya, say hello to everyone Hello Hello Okay, Rohanika Dhawan Hello Hi Rohanika And Spandan Chaturvedi Hi everyone Hi, that's a special flying kiss for all of you So that's so nice So kids, are you all set to have fun today? Yes Okay, so you're excited to be here and learn something from Parashut Advanced, right here at Spa? Yes Okay, so we're going to have a lovely activity here. So you have to decide what you want to be. There are going to be two roles. Okay? So one is a role of a Spa Manager and one is a role of being a customer. Okay? So we have the tab here. We have the tab here. We want you to have a look at it quickly. So let's have a look. It's very simple. You can have a look at the tab and you can see what you want to be. You can choose what you want to be. You want to be a Spa Manager? You want to be a customer? Okay, so have you decided what you want to be? Yes. Yes? Okay. Already? Okay. Awesome. Okay, so let's have the Spa Manager stand at the back over here. Okay, who's shoulder can go up and the lovely customers. So you're going to be so lucky you're going to get your head massage. Are you excited? Yeah. Come this side. So everybody can see you. Come. Okay, are you excited? Yes. Yes, you are. Are you excited? I'm very excited because I love massaging. I love oiling. And I'm going to relax. I'm just going to sleep for some time. You're all set. Okay, come. Sit. Have a seat. Come. Okay, so now we're going to have the Rockstar massage, correct? He's the Rockstar massage. Rockstar. I like it. Rockstar. Okay, are we set? Okay, we have a video that has all the steps, how you can step, step by step do the massages, okay? So we're going to play it right now, right here. It's a lovely song. It's fun. So when you're doing the massage, you can enjoy yourself, dance, show everybody how you're doing it. Okay, and you need to choose which oil that you'd like to use. So as you can see, there are different ones. Okay, so there is the aloe vera. There's advanced. Okay, there is the aroma one and there's jasmine. So you need to decide which one you want to choose. What do you want to choose on their head? Oh, which one you want to have on your head as a massage? What do you want to choose? You want to choose in one? Oh, aroma? Okay, super. Okay, so they're going to help you. All set? Yes? All set? All excited? Yes? Oh, wow. I'm excited to see all of you excited too. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba, esta bomba, yo la dedico. A toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet. Allá en Coupe y Alto. Y los mejillas en Vega, Baja. ¡Que gocen! Hey! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila, baila y goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, para siempre. Yo te traigo esta bomba. Esta bomba puertorriqueña. Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba, esta bomba, yo la dedico. A toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet. Allá en Coupe y Alto. Y los mejillas en Vega, Baja. ¡Que gocen! Bomba, 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 para siempre. Bomba, bomba, tan presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza. Mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba. ¿Puedo probar este? Sí. ¿Puedo probar este? ¿Puedo probar este? Ah, I'll, I'll tell my mama that I've learnt two types of massage for you. One for my mom, one for my dad. So rockstar for whom? And chilpil for whom? Rockstar for my mom, because mom is... A rockstar. A rockstar. Oh. And chilpil for, Papa, 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 he's so sweet. How sweet. How sweet. You guys are rolling. Right shoulder, right shoulder. Right shoulder. Right shoulder. Here's the plan. What are you guys doing? We've had a lot of fun. 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 And Rui was doing such a massage. He was doing such a massage. Right shoulder, right shoulder. Right shoulder, right shoulder, right shoulder, right shoulder. How can I control myself? Yes, I also feel that my massage is really good. So, it's too bad to go to my head and I feel like that money is good. I feel like that it's¡ are better. I'm very good. So, here I am. Mi hobby es actuar, estudiar y hacer drums. Mi hobby es actuar, escribir y cantar. Mi hobby es dancin, como hemos visto en Jalak en Saturday. Y cantar. ¡Vaas! ¿De acuerdo con esto? Es la práctica y las emociones. Y cantar. Act, cantar y cantar. ¿Cuándo habéis visto aquí? Me ha gustado mucho más. Nuestro idiota, ¿qué crees de que no me ha gustado? No, no. Me ha gustado mucho mucho. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. y en Parachite Advanced, nos hemos disfrutado mucho en los espacolos! Nos hemos disfrutado en los espacolos y en las pundas. Y me disfrutó mucho en los espacolos y en los espacolos. Me gusta mucho. Me gusta saber que los los espacolos son gustan los espacolos y en los espacolos son gustan. ¿Qué es lo que nos da? Y nosotros nos disfrutamos. ¿Qué es lo que te ha hecho? Massaje, puchy, parachute, muah. ¿Qué es lo que te ha hecho? Superstar. Doctor. Actor. Doctor y Automobile Engineer. ¿Quién te ha dado algún guaydance? ¿Quién te ha dado algo? No, Kars, 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? Aquí, ¿Col, Más, ¿Col, Más, 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 ¿Col, Más, Más, ¿Col, Me gusta mucho. Mi favorito. Me gusta que me guste. Cuando me vienen primero, me doy a mi mente. No me guste. No me guste. Te disfruto. ¿Qué sueños? Me sueño, que me duele un gran doctor. Me sueño, que me duele un gran doctor. Me voy a estudiar en USA. Y no me duele el mundo. Solo en India. Yo soy el doctor de India, que es el mejor doctor del mundo. Me dijo que voy a ir a ir a Francia. Porque en nuestra escuela hemos aprendido a Francia, entonces yo tengo que ir a ir a Francia también. Yo soy muy honesto y ingeniero. Y todos me dicen que si te vas a estudiar, no te vas a estudiar así que si te vas a estudiar. ¿Cuál es tu favorita de las personas? Me? Salman Khan. ¿Vas? Salman Khan. Salman Khan, Shahrukh Khan, Deepakadidi. Salman Khan, Shahrukh Khan, Deepakadidi. Salman Khan, Shahrukh Khan, I said last thing is diwali arinazdi. ¿Cómo se celebrate? Diwali arinazdi. We will do a lot of things, puttaki food. Puttaki no food. Yes, pollution. We will put paper puttaka and puttaki. Yeah, pollution. We will do a lot of things. And we will pray for the Lord, and will do some of the great things. Then we will do something to do with it. You, you, it's done. That's right. Thank you guys. Thank you. Thank you. Yes, here only. ¡Gracias!